Hola que tal mis cuisitos ariscos, mi nombre es E209 y soy más pastuso que ir a la pastucidad a darme una vueltica los domingos. Esta vez vengo proletariado, vengo rirre, todo por el día del trabajador. Te magnifico a ti trabajador incansable. Trabajo muy duro, como un esclavo, y de... ay ya se me olvidó todo, bueno páguenme dinero. Un excelente empleado Smithers, una sonrisa en los labios y una canción en el corazón, haciéndalo. Trabajo muy duro, como un esclavo, ay que... Que todos los días madrugas a tu ley, ganarte el pan con el sudor de tu frente. Excelente Sutroy, trabaje duro y cada día tendrá una linda moneda. Y cosas que no han de faltar en el camello, el que lambe al jefecito. La secretaria Ceci, al que todos lo conocen en la empresa, al que ha estado 20 años en la empresa pero nadie se da cuenta de que existe. A la empleada del servicio comunicativa, al fiado extenso de la cafetería, a ese compañero sindicalista que protesta por todo, al compañero difícil de reemplazar. Ya regresé muchachos. Ah que gusto, tu suplente se estaba cansando. A la frase, ya consignaron, o a la otra, ¿cuándo será que consigna? Y también, pucha ya me gasté lo que consignaron. Al compa, que no sabe ni un rábano pero gana más que tú. Al que siempre llega tarde. A ese jefe agrio, malhumorado, cascarrabia, regañón, déspota, dictador, enojón, rabioso, que siempre me deja trabajo extra cuando me quiero ir a dormir a la casa. Hijo de tuta. Perdón. Y aún así, tú trabajas con una sonrisa. Por los tuyos. Por ti y para un mejor futuro. Feliz día del trabajador. Vuelve al trabajo, Eduardo. Que no descansará este día porque tengo que presentar el pink informe mientras mis compas están en la fiesta de la empresa bailando con la secretaria sexy. Maldito hijo de tuta que me dejaste trabajando.